Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Vamos en el tren, vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir. Vamos niños, te invitamos, subir a nuestro tren. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo.